A propósito, en este último tema, en el centro del país, a pocos kilómetros del cantón Sicchos, en la provincia de Cotopaxi, hace seis años se produjo un histórico hallazgo arqueológico. El gobierno se ha comprometido, lo acabamos de escuchar al presidente, a promover el turismo alrededor de estas ruinas por su trascendencia histórica. El lugar se llama Malkimachay, es un monumento inca que fue descubierto por la historiadora Tamara Estupiñán. Una década de investigaciones le tomó llegar a este lugar, que se considera podría ser la última morada del último inca del Tahuantinsuyo, Atahualpa. Colonia de Artieda, recordamos este suceso. Estas son las tierras de Sicchos, el último reducto de la resistencia de los incas quiteños en el corazón mismo de la provincia de Cotopaxi. Tamara Estupiñán se pasó diez años investigando. Fue del archivo a la biblioteca y de la biblioteca a la montaña. Estaba buscando algo que complemente su investigación sobre Rumiñahui, ese héroe, ese villano, el hombre más leal que tuvo Atahualpa. En la reconstrucción del derrotero de Rumiñahui, la historiadora llegó a la hacienda Machay y entonces La Maravilla. Que tiene un impresionante callejón de ingreso por el que se accede a varios aposentos rectangulares. Todo se encuentra alrededor de una plaza trapezoidal, rodeada por acueductos y canales. De acuerdo a mi hipótesis, habría sido el último reducto donde probablemente estuvo el Malki de Atahualpa, o su cuerpo momificado, y que fue custodiado por Rumiñahui. Son ruinas monumentales y con un gran significado simbólico, porque habría sido como la pequeña casa o morada, como dicen los cronistas, del último Capaquinka del Tahuantinsul. El propietario de la hacienda, donde se encuentran estos vestigios, cuenta que nunca pensó que estaba en la mitad de tanta historia. Desde la época del abuelo de mi padre, de don Francisco Estupiñán, porque esto es por parte de él, nunca se supo que fueron incas. Yo mal creía que esto había hecho él, con piedras de lecho del río y todo, pero con los datos que nos da Tamara, esto data más o menos de hace unos más de 500 años. La investigación etno-histórica de Tamara Estupiñán determina que aquí estuvo ubicado un usnu. El usnu es el lugar sagrado donde le sentaban al inca o a su cuerpo momificado, el Malki. Los conquistadores españoles usmeaban la región con furia. Ellos buscaban el tesoro del cuerpo. Al monumento lo ha bautizado como Malki Machai, que traducido al castellano significa sepultura del cuerpo del progenitor del Ayyú. Pero aquí ya no hay cuerpo. Solo están los restos de esta importante estructura y tantas y tantas preguntas y las respuestas que permanecen por allá, en esas alturas.